Sucedió hoy que esperábamos nunca volviera a verse, como es un carro bomba, eso para nosotros es muy duro para el departamento y hoy para TAME que sea el escenario de esta tragedia. Yo creo que hemos tocado los últimos días en la asamblea departamental el protagonismo que debe tener y que vamos a tener como asamblea en solicitar mejorar las condiciones y la participación de la sociedad civil en este proceso de paz. Estamos esperando que la visita al gobierno nacional nos fortalezca porque uno no puede hablar de manera violenta en contra de lo que ocurre, sino de manera de llamar a esos grupos al margen de la ley que los araucanos tenemos un territorio hermoso, tenemos un territorio suficiente para vivir todos, para hacer realidad todos nuestros sueños de vida y que esperamos que ellos reflexionen y nos acompañen en esto que pedimos nosotros, que es sencillamente vivir en paz en esta maravilla de territorio que tenemos la oportunidad de compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!